Música Admire el arte narrativo en el Museo Tamayo XHDM, canal 8, el canal del Valle de México Entre al universo de canal 8, el Reporte Juvenil, entrevistas, reportajes, deportes y actividades para la juventud Acompaña al equipo de Reporte Juvenil este sábado a las 10 de la mañana en el 8, Cultura en Televisión, el canal del Valle de México Música XHDM, canal 8, siempre presente en las tradiciones decembrinas Entre al universo de canal 8, con el programa La Vida en la Tierra Este domingo a las 8 de la mañana te presenta la serie National Geographic Con interesantes documentales sobre la forma de vida en nuestro planeta El interés sigue creciendo en el 8, el canal del Valle de México Música Admire el arte narrativo en el Museo Tamayo XHDM, canal 8, el canal del Valle de México Entre al universo de canal 8, la universidad presenta las grandes realizaciones del cine Este viernes a las 11 de la noche dentro del ciclo Pasaje a las Estrellas La cinta Luna 02 Con James Olsen y Heather Infoncell Tiempo de Filmoteca, el interés sigue creciendo en el 8, el canal del Valle de México Cada año durante las fiestas navideñas Se renueva la costumbre de colocar en las casas y oficinas Un arbolito, de preferencia un pino, cubierto de adornos Esta tradición tiene casi dos siglos de existencia confirmada Aunque, según varias leyendas, sus orígenes se remontan a varios siglos atrás Existe una versión, según la cual, el árbol de Navidad nació debido a la costumbre druídica De cortar las puntas de los árboles, como parte de una ceremonia de fin de año También se ha pretendido atribuir a San Bonifacio la paternidad de esta tradición Y en años recientes, frente a la evidente aceptación que la costumbre ha tenido Circula una versión completamente legendaria Que pretende vincular aún más al árbol de Navidad con el espíritu cristiano Según esta leyenda, no sólo los animales se acercaron a adorar al niño Dios Sino también los miembros del reino vegetal De entre todos ellos, el pino era el que se sentía más feo Así que se fue rezagando en la marcha Entonces, las estrellas se apiadaron de él y se posaron en sus ramas para embellecerlo Pero, en realidad, el árbol navideño tiene sus orígenes en la antigua creencia germana De que la tierra estaba sostenida por un gigantesco árbol El Yggdrasil De cuyas ramas estaban suspendidas las estrellas, la luna y el sol Esto explica la moderna costumbre de adornar a los pinos con foquitos de color Los germanos, cada fin de año, engalanaban con antorchas a una encina gigante Y cantaban y bailaban a su alrededor De esta manera, rendían homenaje a los espíritus del bien Y se aseguraban, simbólicamente, un mejor porvenir Lo que más molesta a los detractores del árbol de Navidad Es el hecho de que, según se cuenta, fue Martín Lutero quien impuso esta costumbre en Alemania De ahí pasó a Finlandia y luego a Inglaterra en 1829 Y los ingleses la llevaron a los Estados Unidos Donde tuvo tanta aceptación Que muchas personas creen que la tradición nació en ese país Seguimos X-H-T-N Canal 8, siempre presente en las tradiciones de Zendrina Entra al universo de Canal 8 en el mundo de los jóvenes El cine club de la juventud Este sábado a las 12 de la noche con la cinta Los John Con Desi Arnaz Jr. y Christopher Norris Solo cintas con mensaje para los jóvenes El interés sigue creciendo en el 8 El canal del Valle de México Durante los siglos XVI, XVII y XVIII Se construyeron en nuestro país 57 conventos de monjas Es decir, uno cada cinco años, aproximadamente Y también los conventos para varones tuvieron un crecimiento similar Este florecimiento puede parecernos exagerado Pero si tomamos en cuenta el contexto social Podremos comprobar que no es más que el producto lógico de la época Durante los primeros siglos del cristianismo en la Nueva España La religión estaba tan fuertemente vinculada a la vida social Que para las jóvenes de la época No había mucha diferencia entre la vida familiar y la del claustro Era común que al morir el jefe de una familia Su esposa e hijas se refugiaran en un convento De esta manera se aseguraba la honra de las doncellas Y el honor de la viuda En algunas ocasiones también solían ingresar jovencitas de buena familia Que al no encontrar pretendiente de su alcurnia Preferían el convento a un matrimonio desigual Al ingresar en un convento las jóvenes ricas aportaban un adote Con la cual se aseguraban algunas comodidades Por ejemplo, podían mandar construir una celda especial Como son Juana Inés de la Cruz O contratar a una criada para su servicio La construcción de un convento requería de permisos especiales Y una fuerte inversión económica Los permisos provenían del rey Y de las altas autoridades eclesiásticas Siempre y cuando se pudiera comprobar la necesidad de un nuevo convento Y el dinero lo aportaban generalmente los particulares A cambio de beneficios que hoy, en nuestro mundo, no se entienden Precibían a cambio de sus aportaciones El compromiso de las monjas de rezar perpetuamente por su alma O el derecho a ser enterrado en la capilla del convento O la garantía de sentarse en un lugar especial Durante las ceremonias religiosas Continuamos Admire el arte narrativo En el Museo Tamayo XHTM Canal 8 El canal del Valle de México Entra al universo de Canal 8 en Mundo Moderno Un profundo análisis de los sucesos científicos de actualidad Este sábado a las 9.30 de la noche Acompaña a Manola Saavedra en un programa que nos ayuda a entender mejor el mundo en que vivimos El interés sigue creciendo en Mundo Moderno En el 8, cultura en televisión El canal del Valle de México El interés sigue creciendo en Mundo Moderno El 걸必o creciendo en el mulheres de México Al falsch en Mundo Portland Gracias.